1, 2, me levanto bien tarde, siempre valiendo meses ¡Ya puedo, ya llegó la verga! Cállese señora, vayas a la mierda ¿Qué dijiste, estúpido? Ay, eso lo dije o no pensé ¡Llamen a la policía! ¡Me están muerando! Te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Y aquí podemos apreciar lo hermosa y divina que es mi suerte Por alguna razón que desconozco por totalidad Se borraron todos los archivos que utilizaba para editar este video Y no los fondos que los puedo sacar fácilmente de internet Son los archivos principales como los monos de Cachalai Que se mueven en medio del video Así que se me suelta, adiós, vamos, bye, me gusta y sí